Una cervecita Solo hay dos que toman Por allá Por allá Y el saludazo especial para el gran amigo que nos hizo llegar por acá Hasta acá, al Saladarima Las ricas y deliciosas cervezas Los salvas y los refrescos, muchísimas gracias por allá Ahora bien pendiente, por supuesto, a todos los que tienen las bebidas en la mesa Salucitas, saluditas de la buena hoy en la hora A los feliz cumpleaños de Nesli La principal, la más espectacular de esta noche Vamos adelante con el ritmo que está sonando Estos puestos cinco En los cumpleaños de Nesli ¡Suéna de! ¡Vamos a bailar mi gente! ¡Rice! Y vamos a bailar con Chimena ¡Oaxaqueña! ¡Oye, qué sabroso! ¡Rice! 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 Oye, qué sabrosura A ver, queremos más gente en la pista Vamos a bailar con la quinceañera ¡Fui, fui! Allá vamos a los abuelitos, las abuelinas Y los niños Esto es fuerza, sí Todos con las manos arriba Las manos arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba ¡Eso! Oye, ¿qué es saber? Allá los chambedones Que se vean el ambiente ¡Ey! 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 ¡Examor! ¡Y listo, saludo! ¡Así! ¡Eso, compadre! ¡Oye, qué sabor! ¡Eso, chaneta! ¡Y arriba, y arriba la cincinera! ¡Allá para el grabador, aco! ¡Evento grabado en vivo, compadre! ¡Soy! ¡Soy, no va! ¡Eso, chaneta! ¡Eso, chaneta! ¡Eso, chaneta! ¡Así, así, así, así! ¡Bien! ¡E! Chale! Fuerte el aplauso Eso compadre Que bonito ambiente, seguimos Y gracias por la invitación, amigazos de Fuerza 5 Continuamos con más temas Que tenemos para todos ustedes Y sí, así compadre Y esto es el ritmo de sabor De Lujerra, Guajapa, sí señor Con el ritmo de sabor De grupo Fuerza 5 Así Épaly Vaya para todos los padrinos Vaya para el maestro de ceremonia El maestro Los padrinos de Britney Vamos a bailar El maestro No pero perla Vamos a bailar journalists Vaya para el maestro Final pie Vaya para el maestro Las filas Pero precisamente Lo que te permite Vaya para el maestro Nos vamos a bailar El maestro No pero ver Vamos a bailar Juegue, juegue, juegue Juegue, juegue 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 Juegue